Bienvenidos, espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer una bebida espectacular. No os digo cómo se llama porque todavía no se me ha ocurrido ningún nombre. Así que vamos a coger media lima y lo vamos a echar a un vaso. Este tiene 500 mililitros. Exprimís ahí media lima. Si os fijáis, tengo el vaso ribeteado con un poco de lima y coco en coco rallado. No lo hago porque como ya sabéis cómo se hace, normalmente lo tenéis en otros vídeos y tal. Simplemente impregnáis en el jugo de lima y luego en el coco rallado y ya está. Ya hacéis un ribeteado. Es muy fácil, muy fácil. Roncoco, 60 mililitros de roncoco. He dicho que el vaso tiene 500 mililitros. Pues lo digo, 30 de roncoco y 30, 60 mililitros de roncoco. ¿Qué más cositas? Nos va a llevar de granadina una cucharadita. Una cucharadita de granadina. La podéis hacer casera o comercial, como os dé la gana. Una cucharadita, por ahí, de granadina. Vamos a mezclar. Mezclamos estos ingredientes. Ya veréis qué facilito. Lo mezcláis bien. Por ahí. Muy bien mezclado. Muy bien mezclado. Y le vamos a echar, le vamos a echar una bola de helado de vainilla. ¿Vale? Una bolita. ¿Echáis? ¡Más! ¡Ay! ¡Qué mancha, mancha, hombre! ¡Manchas! No te cortes. Vamos a mezclarlo un poquito. Mezclarlo un poquito. Mezclarlo un poco. Ágola. Ahí. Que se nos deshaga un poco. Por ahí. Mirad. Mirad qué cosita más rica. ¡Oh! 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 Vamos a dejarla ahí. Vamos a coger un refresco de mango. Vale. Un refresquito de mango. ¿Dónde tengo yo el abridor? Aquí. Un refresco de mango. Y vamos a rellenar. Mirad. El efecto que nos hace. ¡Puja! Mirad qué cosita más divina. Un poquito de hielo. Vamos a echarle hielo. Por ahí. Me encanta el efecto. Me encanta. Y vamos a esperar que baje un poquito. Mirad. ¿Vais terminando? ¿Vais terminando? Vamos terminando. Mirad. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Va aproximadamente 200 mililitros de refresco de mango. Vamos a echarle. Vamos a echarle unos trocitos de mango. Por ahí pasa. Unos trocitos. Mirad. Qué cosita más divina. Unos trocitos por ahí. Y otro por aquí. Le pones un removedor. Por ahí. Vais mezclando y consumiendo. Mirad. Qué cosita más rica. Voy a probarla. No puedo remediarlo. Voy a probar un poco. A ver cómo está esto. Divino. Divino. Pues ahí tenéis. El cóctel sin nombre. La bebida sin nombre. Ser felices. Chao.